¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no quiero que sepas que te amé de verdad Que todo lo que hacía era por verte feliz Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Si no te importaba, debías decírmelo Si no me querías, ¿qué costaba decirlo? Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Ojalá seas feliz que te vaya bien Para L.T. Producciones Santa Cruz, Bolivia Así, así Todo comienzo, tienes un final Nada es eterno, así es la vida Ayer me amaste a mí, hoy amas a ella Solo quedan los recuerdos de esos bellos momentos Solo quiero que sepas que te amé de verdad Que todo lo que hacía era por verte feliz Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Si no te importaba, debías decírmelo Si no me querías, ¿qué costaba decirlo? Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Ojalá seas feliz que te vaya bien Mejor mirar hacia adelante Que para atrás ya dolió bastante Adiós Solo quedan los recuerdos de esos bellos momentos Solo quiero que sepas que te amé de verdad Que todo lo que hacía era por verte feliz Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Si no te importaba, debías decírmelo Si no me querías, ¿qué costaba decirlo? Ojalá te vaya bien con tu nuevo amor Ojalá seas feliz que te vaya bien Y nos vamos Juancito Torres Tascito Records Tascito Records Se acabaron las penas Sí o no Ingenio Mamani De Isipoari Para ti amor Baina, baila Goza, goza Así me voy